Ante la negativa del gobierno estatal que encabeza Jaime Rodríguez Calderón de entregar 50 millones de pesos a la Comisión Estatal Electoral para las elecciones extraordinarias de Monterrey, el presidente de ese organismo, Mario Alberto Garza, exigió de nueva cuenta este recurso. El funcionario electoral indicó que esta negativa es un atentado a la autonomía, a la eficacia y eficiencia de los procesos electorales. Dicho planteamiento fue respaldado también por los dirigentes del partido del PRI y del Partido Acción Nacional. Para Noticias del Punto MX, Rodolfo García.